Los transportistas, fundamentalmente de la zona sur del país, están con razón, muy preocupados por el alza del nivel delincuencial que les afecta de forma muy grave. Ya no es solamente la Araucanía, en donde los transportistas sufren de abusos permanentes, sin que la protección policial pueda evitar la permanente quema de camiones, robo de camiones que están afectando esa actividad en forma brutal. No hay Estado de Derecho en la Araucanía que le garantice a los transportistas cumplir con su función. Pero este incremento delictual, como lo han dicho los dirigentes, también llega a otros sectores, a otros niveles, en donde también a lo largo de las carreteras del país son objetos de asalto de distintos tipos de actos delictuales que hacen que su labor sea riesgosa y que no tengan seguridad en su tránsito por el país, cumpliendo su función de transportar cargas y personas como corresponde. En ese sentido, hemos solidarizado con el dirigente nacional de los transportistas, don Sergio Pérez, con quien hemos tenido una reunión en su acto de protesta que han hecho en Valparaíso y en particular frente al Congreso, para transmitirles nuestra solidaridad con los problemas que tienen, con las dificultades que sufren, para hacerles presente que estamos completamente de acuerdo en que ellos han sido objeto de acciones ilícitas indebidas, sin que el gobierno haya podido satisfacer los compromisos que ha tomado con ellos, ni que el sistema policial y otros prevengan los problemas o les dé la debida sanción a quienes transgreden la ley. Creemos que los transportistas cumplen una función muy importante y mientras no sea hecha en plena seguridad, difícilmente van a cumplir con su función a cabalidad. Hay que solidarizar con este problema y es lo que hemos hecho hoy día junto a muchos otros parlamentarios que estamos por apoyar a los transportistas y darles el respaldo que requieren ante los problemas graves que les aquejan.